Algunas personas me han preguntado en los comentarios, ¿qué videos puedo ver del canal que no tengan spoilers del manga? Siempre en la introducción de mis videos aclaro si el contenido tiene, o no, información reciente del manga de One Piece, para que quienes solo ven el anime no se encuentren con un spoiler no deseado. Pero ya ha pasado bastante tiempo desde que hice algunos videos, y muchas cosas ya han sido animadas. Así que, para simplificarle la vida a todos los que siguen el anime, comenzaré a hacer recopilaciones de teorías que aunque en su tiempo eran spoiler, ya no lo son. En esta ocasión mostraré 9 teorías que hice ya hace bastante, durante el 2021. Como es costumbre de Oda, la mayoría de los misterios siguen sin resolverse de todas maneras, así que para quienes leen el manga, esta recopilación seguro les parecerá interesante también. Bien, les pido a todos que no comenten información del manga en este tipo de videos, pues mi intención es que quienes no van al corriente con One Piece, en su versión impresa, tengan contenido que disfrutar también. Sin más que agregar, comencemos con las teorías. Las islas en el cielo están formadas por nubes. Hay un tipo de nube que tiene propiedades como las de un fluido de baja densidad, llamadas nubes mar. Y también hay nubes isla, que son de una estructura más sólida y forman el suelo en las islas del cielo. Según Gunfall, a pesar de que las nubes pueden nutrir a las plantas en su crecimiento, no sirven para permitirles nacer. Para poder germinar plantas, es necesaria la tierra que solo puede encontrarse en el mar azul, 10.000 metros por debajo de la isla del cielo Skypiea. Esto hace que los habitantes del cielo valoren ampliamente este recurso, al cual ellos llaman Bars. Pero el nombre Bars parece no ser solamente el nombre que la tierra recibe en Skypiea. En el capítulo 244 del manga, mientras los sombreros de paja caminaban por el pueblo de la isla Ángel, se encuentran con una figura de barro. Sanji hace notar que es probable que esa figura sea de carácter religioso. Conis les explica que esa estatua se llama Bars, y representa las añoranzas o anhelos de los habitantes del cielo. Creo que para entender bien esta frase, necesitamos considerar un dato que veríamos posteriormente en la mini historia de las portadas de Enel. Los humanos alados, tanto los que viven en Skypiea, como los Shandians y también los Birkans, que son los habitantes de la isla de origen de Enel, vienen de la luna. En la mini historia de Enel, aprendimos que ellos tuvieron que dejar su lugar de origen y bajar a la tierra, debido a una falta de recursos. Esto nos hace pensar que probablemente en el pasado la luna estaba llena de tierra fértil. Pero pudo haber sucedido, así como en la vida real, que sus habitantes fueran irresponsables, y creyeran que los recursos durarían para siempre. En la actualidad, el suelo de la luna es infértil, erosionado y lleno de cráteres, y esto orilló a los Birkans antiguos, los ciudadanos de la luna, a abandonar su hogar y bajar a la tierra, como podemos ver en los jeroglíficos de esta historia. Al llegar a la tierra, por razones desconocidas, se dividieron y habitaron diferentes regiones del mundo. Fundaron las ciudades del cielo Skypiea y Birka. Además, algunos eventualmente bajaron al mar azul y fundaron la próspera ciudad dorada, Shandora. No me queda claro el por qué no bajaron todos a vivir al mar azul, pero los habitantes que se quedaron a vivir en el cielo, pronto descubrieron que las nubes no servían para el cultivo. Y creo que en este momento, fue que le dieron el nombre de Vars a la tierra. Aprendieron que es un recurso valioso e incluso crearon una figura religiosa para darle su debido respeto. Además, imagino que debieron tener un sentimiento de culpa por agotar los recursos de su hogar, la luna, al cual nombraron como Fairey Barth. Ahora, vivían en un lugar en el que la tierra era un recurso limitado, pero esta vez habían aprendido de sus errores, y valoraban este recurso más que a nada. Hasta aquí creo que todo tiene sentido, y si la historia real no es exactamente como la describí, sí debe ser muy similar. Pero ahora vamos a especular un poco más sobre el concepto de Barth, y tratar de descubrir si hay algo más escondido entre las páginas de la saga de Skypiea sobre este tema. El capítulo que me hizo pensar en primer lugar hacer este video, es el capítulo 297, titulado Rezo a la Tierra. Durante toda la saga de Skypiea, se hace mucha alusión hacia el concepto de Dios. No solo en él tiene la idea de que él es un dios verdadero, sino que en Skypiea, el gobernante recibe ese título. Pero al final, la lección es que el dios de Skypiea es solo un humano más, y no un dios real. Y esto se contrasta con este capítulo en el cual, cuando Enel está a punto de destruir Skypiea completamente, a sus habitantes solo les queda rezar. Pero no rezar a su gobernante, no a Enel, no a Ganfall, sino a la Tierra, a Barth. Creo que la sucesión de los eventos al final de este capítulo es crucial, porque a mi parecer, esconden un secreto sobre el mundo de One Piece. Yo le daré mi interpretación, y claro, tal vez me equivoque, pero en lo que creo que no estoy equivocado, es en que en esta escena tiene un gran significado. Es por eso que la repasaré a detalle, para después dar mi opinión, pero además para que tú que ves este video, te crees una opinión propia, ya sea que estés de acuerdo conmigo o no. Enel lanza una enorme bola de electricidad llamada Raigo, sobre Upper Yard, tras haber destruido previamente con la misma técnica la Isla Ángel. Todos los ciudadanos del cielo, tanto Skypieans como Shandians, entienden que es imposible hacer algo al respecto en ese momento, a tal destrucción. El capitán McKinley adopta una postura de rezo en consecuencia, y uno de sus soldados dice, Capitán, estamos en la Tierra del Dios, rezar no tiene significado ahora. Él responde, no importa, como humanos a punto de la muerte, y sin poder hacer nada al respecto, solo podemos rezar, es nuestro último recurso. La escena cambia al Going Merry, donde se encuentra Conis, y ella dice, En este momento, vemos a todos los habitantes de Skypie a rezar por su salvación, con la esperanza de recibir un milagro. Y entonces, vemos el Raigo comenzar a agrietarse, y después, a Luffy destruyendo el ataque de Enel y cumpliendo el milagro. Es increíble la cantidad de simbolismo que tenemos en esta escena. En primer lugar, el título del capítulo nos pone en contexto. A pesar de que en este capítulo no se menciona, las personas de Skypiea no estaban rezando a cualquier dios. El título lo dice, era un rezo a la Tierra. Al dios que pedían su salvación era Barth. En ese momento de desesperación, entendieron que Enel no era un dios real, ni Ganfall tampoco. No es un humano lo que Skypiea requería en ese momento. Lo que ellos necesitaban era un dios real que hiciera un milagro. Pero a continuación tenemos a Luffy haciendo realidad ese milagro. Y entra la pregunta, ¿por qué Oda eligió presentarnos los eventos de esa forma? Porque pareciera en este punto que Luffy es ese dios hacedor de milagros. ¿Acaso Luffy es Barth? ¿O hay algo más que deberíamos saber? Estas preguntas no tienen respuesta actualmente. Y por eso decidí primero mostrar la escena con detalle. Para que tú intentes darle tu propia interpretación. Pero ahora te diré la mía. Esta saga tiene un tema central. La noción de los dioses falsos. Humanos con poder que se creen que están podercima del resto. Pero que al final, son humanos como todos los demás. Pero dentro de esta temática tenemos dos momentos que parecen aludir a dioses auténticos. Uno de ellos, el momento que acabo de describir en el capítulo 297. Otro, más sutil, casi al final de la saga. En el momento que Robin encuentra el poneglyph de Shandora. Ella lee, El arma ancestral que lleva el nombre de un dios, Poseidón, yace ahí. Para hacer una saga que se centra en el concepto de los dioses, me parece que esta mención no es coincidencia. Y ahora que conocemos exactamente quién es Poseidón y dónde está, nos resta preguntar. ¿Poseidón es un dios real? Y quiero dejar en claro, no creo que la princesa Shirahoshi sea una diosa. Me parece muy interesante la elección de las palabras. El arma ancestral que lleva el nombre de un dios. Es decir, las armas ancestrales no son dioses, pero adoptaron su nombre de ellos. Entonces, ¿el dios Poseidón realmente existe? ¿Y aplica lo mismo para Plutón y Urano? Aquí es donde es necesario puntualizar que mientras Poseidón es un dios del océano, Urano es un dios del cielo y Plutón es el dios de la tierra. Y voy a hacer énfasis en Plutón, y supongo que ya sabes hacia dónde va esto. Leeré un poco sobre él y tal vez le encuentres sentido a la idea. Plutón es el regente del inframundo en la mitología clásica. Era frecuentemente combinado con Pluto, el dios griego de la riqueza, dado que la riqueza mineral era encontrada bajo tierra. Y dado que como un dios subterráneo, Pluto reinaba las profundidades de la tierra que contenía las semillas necesarias para una cosecha abundante. Esta descripción ajusta a la perfección con la figura que se tiene de Vars en Skypiea y por lo tanto, mi primera propuesta es que así como el haki de observación se le conoce como mantra en Skypiea, Plutón también tiene otro nombre en este lugar, Vars. Pero ahora hay que resolver el otro enigma de esta historia. Cuando los habitantes de Skypiea rezan a la tierra, el individuo que lleva a cabo el milagro termina siendo Luffy. ¿Esto quiere decir que Luffy está relacionado a Plutón? ¿Es Luffy el arma ancestral Plutón? Y antes de que me taches de loco, mi respuesta es no, no creo que él sea Plutón. Pero sí creo que Luffy está bendecido de alguna forma por Plutón. Y es más, que Luffy tiene la bendición de los tres dioses, Plutón, Poseidón y Urano. Pues si lo pensamos bien, pareciera que estos ya han influido en su vida en el pasado. Luffy ya estuvo a punto de morir una vez, pero fue salvado mediante un evento altamente improbable. Un rayo cayó del cielo y destruyó la plataforma de ejecución. Y en ese momento, vemos a Sanji decirle a Zoro lo siguiente. Ey, ¿crees en Dios? Podríamos decir que Luffy estuvo a punto de morir de nuevo justo antes de abordar la knock-off stream. Pero no por la corriente, sino por su perseguidor, el futuro Yonko Marshall D. Teach. De haberlo atrapado, probablemente la historia de Luffy habría terminado ahí. Pues el poder de Barba Negra era abismalmente superior al de Luffy en ese momento. Probablemente incluso al de Luffy en este momento. Pero justo en ese instante la knock-off stream apareció, llevando a los sombreros de paja fuera del alcance de Teach y destruyendo su barco en el proceso. Y por último tenemos la referencia a Barth, el rezo a la tierra. En mi opinión, podemos interpretar estas escenas como la intervención del cielo, el mar y la tierra en el destino de la aventura de Luffy. Urano, Poseidón y Plutón. Conspirando para llevar al mundo a la nueva era que tanto han predicho personajes como Doflamingo, Barba Negra y Shanks. Todas estas conexiones podrían no tener sentido alguno. Sé que muchos creen que Dragon salvó a Luffy de su ejecución. Que la aparición de la knock-off stream era inevitable en ese punto. Y que Luffy destruyó el raigo sin ayuda de nadie. Y todo eso puede ser cierto. Pero lo que importa no es tanto la razón en específico, sino el simbolismo detrás de las escenas. Tal vez la historia nos está contando poco a poco con estos pequeños detalles, la conexión entre las armas ancestrales, el heredero de la voluntad de la D y el futuro que se avecina. Aún no tenemos respuestas, así que todo esto por el momento queda a la interpretación de cada quien. Antes de terminar este video y ya que hablamos de las armas ancestrales, quiero dejar otro pensamiento. Una conexión de la que me di cuenta escribiendo el guión de este video. El reino de Arabasta, donde aprendimos por primera vez de la existencia de Plutón, yace en un enorme desierto, una enorme extensión de tierra. Sin embargo, cuando lo conocimos, carecía de algo, agua. La isla Gyojin, el lugar de residencia del arma ancestral Poseidón, y donde aprendimos por primera vez el nombre de Urano, ubicada en las profundidades del mar. Sus habitantes, a pesar de poseer luz debido al árbol de luz Eva, añoran más que nada poder contemplar el cielo. Y Skypiea, la ciudad en el cielo, donde conocimos por primera vez el nombre de Poseidón, con su hermosa vista hacia las nubes y el sol, carecía de algo. Tierra. One Piece tiene demasiados misterios, y cada vez se suman más a la lista. ¿Cómo funcionan las frutas del diablo? ¿Dónde está Laugh Tale? ¿Quién es Im? ¿Dónde está el último Road Poneglyph? Entre tantas preguntas, y con la atención centrada en estos momentos en el arco de Wano, el futuro de los Sombrero de Paja y de los Junko Kaido y Big Mom, es fácil olvidar algunas cosas. Y en este caso, como el título del video menciona, quiero centrarme en un misterio bastante interesante, pero hasta ahora poco explorado en la historia de One Piece, la identidad del ex Chichibukai Edward Weeble. Este personaje se introdujo como el hijo de Barba Blanca, incluso lleva su apellido, Edward. Por cierto, ¿no les causa conflicto que el apellido de Barba Blanca sea Edward, y no Newgate? Como sea, Weeble siempre está acompañado de una mujer extraña conocida como Miss Bakin, quien dice haber sido amante de Barba Blanca en el pasado. Inmediatamente que supimos esta información, creo que todos nos quedamos bastante escépticos, y comenzamos a especular que Weeble no es en realidad quien dice ser. Pero lo interesante, es que Kizaru en el capítulo 802 del manga, menciona que a pesar de las dudas sobre la ascendencia de Weeble, su fuerza física ciertamente recuerda a la de Barba Blanca en su juventud. Eso nos deja con la pregunta, ¿es o no Weeble hijo de Barba Blanca? Para responder a esta cuestión han surgido diversas teorías. Haciendo una búsqueda rápida, me topé con algunas populares, como que en realidad Weeble es un zombie de Moria hecho con el cadáver de Barba Blanca, o que es un experimento de Vegapunk. En general, la mayoría de las teorías van enfocadas a que Weeble no es un ser precisamente natural, y yo creo lo mismo. Sin embargo, creo que nadie ha propuesto la teoría que tengo en mente, así que se las presentaré a continuación y ustedes me dicen qué opinan. Antes de empezar, quiero enfatizar en la persona que acompaña a Weeble, Miss Bakin. Esta persona dice ser la madre de Weeble, y de hecho, él se refiere a ella como su madre. Lo interesante es que en el capítulo 909 del manga, Marco nos cuenta que Miss Bakin navegó en la misma tripulación de Barba Blanca hace unos 40 años. Y justamente ese es el periodo de tiempo en el que Barba Blanca formaba parte de los Piratas Rocks. Así que creo que de aquí podemos sacar una teoría interesante, que Miss Bakin fue parte de los Piratas Rocks. Creo que esto sería una teoría bastante obvia al leer el capítulo 909 en retrospectiva, pero lo interesante viene a continuación. La teoría se me ocurrió mientras desarrollaba otro video, el de Historia y Misterios del León Dorado Shiki, el cual dejaré en la descripción por si te interesa revisarlo. Pero lo que llamó mi atención fue que la cabellera de Weeble tiene bastante parecido con la de Shiki. Con esto quiero decir, ¿que Weeble es en realidad hijo de Shiki? No, la verdad no. Pero qué tal si Weeble tiene factor de linaje de Shiki, y de Barba Blanca, y de muchos otros más. Mi teoría es que mientras Miss Bakin estuvo en el barco de Rocks, ella obtuvo muestras de factor de linaje de los Piratas más fuertes de esa tripulación. Barba Blanca, Shiki, Big Mom, Kaido, posiblemente incluso el mismo Rocks. Weeble tiene 35 años, así que su nacimiento fue 3 años después del incidente de God Valley. Esto significaría que tras la derrota de los Piratas Rocks, Miss Bakin de alguna manera se contactó con alguien capaz de hacer algo que nadie más ha hecho, un clon con los genes de los Piratas más poderosos de su era. Esto explicaría por qué Weeble es tan fuerte, y por qué posee el mismo bigote que Barba Blanca, pero a la vez es tan diferente a él. Así que en mi opinión, Weeble podría ser una amalgama de genes, muy al estilo de Cell en Dragon Ball Z, y es por esto que es tan poderoso. Sin embargo, hay una pregunta importante, ¿por qué hasta ahora, a sus 35 años, Weeble tuvo notoriedad? Y no antes. No me queda claro si Miss Bakin tiene conocimientos científicos sobre el factor de linaje suficientes como para crear un clon, aunque fuera imperfecto, como supuestamente lo es Weeble, o si recibió ayuda de alguien más, como Vegapunk o Binsmoke Judge. Pero lo que creo, es que cuando Weeble nació, no dio el resultado esperado. Es decir, dado que el proceso de mezclar tantos factores de linaje no es algo simple, seguramente en vez de obtener el super pirata que Miss Bakin quería, en su lugar obtuvo un ser débil, con un cuerpo frágil, siempre enfermo y con una mente muy simple. Me parece que al crear a Weeble, Miss Bakin agotó las muestras que tenía de los factores de linaje de sus excompañeros, y por tanto, no le quedó más remedio que renunciar a su plan, sea cual sea el que éste fuera. Pero en algún momento cercano al salto temporal, sucedió algo que ella no esperaba. Conoció al cigrujano más renombrado, el Dr. Hockback. Es obvio que las cicatrices que Weeble muestra en su cuerpo, recuerdan bastante al tipo de cirugías que Hockback hace. Y por eso, muchos han especulado que Weeble es un zombie, pero Hockback no hace esos procedimientos solo para crear zombies. Recordemos que Absalon es un humano vivo que fue potenciado por este doctor, y tiene cicatrices similares. Así que podría ser que Hockback, al enterarse del asombroso experimento de Miss Bakin, decidió ayudarla a crear el pirata más poderoso, y entonces, con sus habilidades de cirujano, le dio a su cuerpo la capacidad de explotar todo su potencial genético. Y así fue como nació el personaje que conocemos ahora. Sin embargo, aún quedan ciertos rasgos de debilidad de su cuerpo anterior, como el hecho de que siempre se le ve resfriado, congestionado de la nariz aparentemente. Esto explicaría por qué Weeble era desconocido durante todos estos años, y no fue sino hasta mucho tiempo después de su nacimiento, en épocas recientes, que se dio a conocer. Probablemente, sus hazañas exterminando a los ex aliados de Barba Blanca, le hizo obtener el título de Shichibukai, y el resto de la historia ya lo conocemos. Me gusta esta teoría porque si fuera real, sucede algo divertido, que Miss Bakin en realidad, sí puede considerarse la madre de Weeble, pues fue su creadora, pero además, que podría decirse que Barba Blanca sí tuvo que ver en su nacimiento, que Weeble sí lleva su sangre, y entonces el bigote de Weeble sí es en realidad herencia de este poderoso personaje, y no un bigote falso. Así que la aseveración de que él es hijo de Barba Blanca, no estaría tan errada después de todo, la diferencia es que también sería en parte hijo de Shiki, de Kaido, de Rox, de Big Mom, y quién sabe de quién es más. Para terminar, sabemos que Miss Bakin le dijo a Weeble que Barba Blanca le había dejado una gran herencia, y que debían encontrar a Marco para reclamarla. Puede ser que esta herencia a la que ella se refiere, sea el cuerpo de Barba Blanca. A pesar de las modificaciones al frágil cuerpo de Weeble, él aún no puede lograr su máximo potencial, pero al obtener el cuerpo de Barba Blanca, para modificar el suyo, Weeble podría convertirse al fin en lo que Miss Bakin planea, un pirata que individualmente sea tan fuerte como toda la tripulación de Rox, juntas. Esparcidos por todo el mundo, se pueden encontrar en ocasiones cubos enormes indestructibles, grabados con un idioma desconocido para la mayoría. Son llamados poneglyphs, y fueron creados al final del siglo vacío, para dejar un mensaje a las futuras generaciones, mensaje que aún no es conocido por nosotros. Los miembros del reino antiguo, cuya identidad se perdió hace más de 800 años, fueron quienes dejaron estos mensajes, pero no sin ayuda de sus aliados. El clan Kozuki del país Wano, se encargó de su creación, utilizando un método desconocido. Y muchos países, como el reino Ryugu, el ducado Mokomo, y la ciudad Dorada Shandora, se encargaron de protegerlos para que fueran leídos por las personas indicadas en el futuro. Sin embargo, desde entonces, algunos poneglyphs han cambiado de lugar, ya sea por robos de piratas, o del mismo gobierno. Como ejemplo, la familia real de Arabasta, ha escondido por siglos, un poneglyph en su tumba real, creyendo que así evitarían el renacimiento, del arma ancestral Plutón. Otro ejemplo está en la Yonko Big Mom, quien ha recolectado algunos poneglyphs, a lo largo del mundo, para agregarlos a su colección, en la isla Hall Cake. Otro probable caso de un poneglyph que cambió de lugar, es el de aquel que se encontraba en el árbol del conocimiento en Ohara. Pero en mi opinión, creo que los mensajes de los poneglyphs tenían un orden, y que originalmente, fueron dispuestos a lo largo de la gran línea, siguiendo algún patrón en específico. Así, aquel que carga la voluntad de la D, iría recolectando esa información, hasta el momento de llegar a la penúltima isla, Road Star, para después iniciar la búsqueda de los cuatro Road Poneglyphs, los cuales lo llevarían hasta Laugh Tale, y con ello, a los Río Poneglyphs, la meta final de ese largo camino por el mundo. Obviamente, dados los saqueos de piratas, y el intento del gobierno por censurar el mensaje, algunos poneglyphs han cambiado de localización, y tal vez, se ha perdido un poco la intención original, del orden de los poneglyphs. Aún así, creo que estos artefactos, los más cruciales de ellos, eran aquellos que se encontraban protegidos, por civilizaciones aliadas al reino antiguo. Como ejemplo, todos los Road Poneglyphs que conocemos, eran resguardados, ya sea por Gyojin, Shandorians, o los Samurai de Wano. Dentro de estas estructuras, hay una que me llama particularmente la atención, y es una que vemos justamente, durante el arco de Skypiea. Durante el capítulo 272 del manga, Robin se encontraba explorando las ruinas, de la antigua ciudad dorada, Shandora. Aprendió que esta ciudad, prosperó antes del siglo vacío, y cayó durante dicho periodo. Pero más importante, en su exploración, encontró la siguiente estructura. Robin se sorprende, y la asocia con los poneglyphs, pues de hecho, parece estar formada del mismo material, y además, los grabados en ella, corresponden al lenguaje antiguo, que todos los poneglyphs tienen. Pero hay algo extraño, todos los poneglyphs, son estructuras cúbicas, que tienen en una de sus caras, múltiples renglones con caracteres, que cubren toda la cara. Pero esto es diferente, la estructura está embebida en una pared, parece no tener forma de cubo, y además, los caracteres están dispuestos, de una forma diferente, a todos los demás poneglyphs conocidos. Así que la pregunta es, ¿esta estructura es realmente un poneglyph? Los integrantes de la tribu Shandia, mencionan en diversas ocasiones, a lo largo de la saga, que su misión, era la de proteger el poneglyph, que se encuentra, justo debajo de la campana dorada de Shandora. Pero en ningún momento, hacen referencia a esta otra estructura. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no les interesa proteger, esta pared que claramente, tiene relación con los poneglyphs? Lo más interesante, es que a diferencia de todos los demás, en este caso, sí sabemos lo que hay escrito, en este poneglyph, o estructura parecida a poneglyph. Según palabras de Robin, dice, la verdad en el corazón, y la boca sellada, somos aquellos que registran la historia, juntos con el sonido de la gran campana. En el primer video de esta serie, abordé la noción, de que dado que esta estructura similar a poneglyph, alude a la campana dorada, significa que esa campana, debe tener una gran importancia, en el misterio del siglo vacío. Pues de no haber sido así, no habría sido mencionada en este texto. En ese video, especulé sobre una posible función, de la campana, en un ritual que dio origen, a las frutas del diablo. Pero tal vez, la campana tiene más de un propósito. Algo que llama mucho la atención, es que cuando Calgara habla de ella, dice que ellos, siempre suenan la campana, para enviar el mensaje, estamos aquí. Pero para quien es este sonido? Los Shandians, tienen no solo la misión, de proteger el poneglyph, de la campana dorada, sino además, lo están protegiendo, para que llegado el día, una persona elegida, tome el mensaje, que está escrito ahí, y lo lleve hasta el fin del mundo, como escribió Roger. Y como explica también Robin, al jefe de los Shandians. Entonces, esto quiere decir, que tal vez el propósito, de sonar la campana, es justamente, para llamar la atención, de aquella persona elegida, hacia la isla de Yaya, de forma que pueda encontrar el poneglyph. Pero hay algo extraño, en esta teoría. ¿Por qué solo este poneglyph, tiene una civilización, tocando una campana a diario, para llamar la atención? Mientras otros poneglyphs, como el que está en Sou, justamente parece, que estuvieran escondidos, lo más posible. Como queriendo, que nadie los encontrara. ¿Por qué es necesario, hacer notoria, a la isla de Yaya, y por consiguiente, a la ciudad dorada, específicamente? Si una persona, está buscando los poneglyphs, eventualmente, encontrará algunos, con mucho esfuerzo. Pero para una persona, que no está activamente, buscándolos, probablemente, jamás los va a encontrar. Los miembros del reino antiguo, esperaban que alguien, en el futuro, conociera su historia, tal vez, el heredero, de la voluntad de la D. Pero este heredero, tendría que querer, buscar estos poneglyphs, en primer lugar. Mi teoría es, que la ciudad dorada, es la primera parada, en el camino, de los poneglyphs. Yaya, era la primera isla, en la gran línea, en la que se suponía, que se debía empezar, a recolectar la información, de estas estructuras. Es por esto, que los shandians, tenían la tarea, no solo de proteger el poneglyph, sino de sonar la campana, a diario, para anunciar, que ese era el sitio. Para que un aventurero, del futuro, llegara ahí, atraído por el sonido, de dicha campana, aprendiera sobre, este primer poneglyph, y entonces, iniciara la búsqueda, de los demás, por la gran línea. Y es por esta misma razón, que la estructura similar, a poneglyph, solo existe en Shandora. Si cada poneglyph, es el capítulo, de una historia, entonces, esta estructura, sería el prólogo. El texto inscrito en ella, no revela información, de armas ancestrales, ni de ninguna historia, simplemente es la introducción, la verdad en el corazón, y la boca sellada. Somos aquellos, que registran la historia, juntos con el sonido, de la gran campana. Esta frase, llevaría al aventurero, del futuro, hacia la campana, en el centro de la ciudad, y entendería, que su verdadera aventura, apenas comienza. Si mi teoría, es correcta, entonces, el poneglyph de Shandora, tenía el propósito, de ser el primer poneglyph, de entre los 30 totales, que hay en el mundo. Como tal, su función, debería incluir, el orientar a quien lo leyera, hacia la siguiente isla, con un poneglyph. Y de hecho, sabemos, por lo que dice Robin, que aquí se menciona, la localización de Poseidón, en la isla Gyojin. Así que podríamos decir, que el objetivo, de poneglyph de Shandora, es dirigir a su lector, hacia esa isla. Sin embargo, creo que hay algo más aquí. Creo que los creadores, de los poneglyph, los colocaron, de forma que estuvieran, únicamente, en el camino de Lock Pose, entre Yaya, y la isla Gyojin. Y esto tiene sentido, pues si después de leer, el poneglyph en Yaya, decides ir, hacia esa isla, es bastante conveniente, y lógico, colocar más de ellos, en el camino, hacia dicha isla. Y de hecho, esto tiene otra consecuencia, interesante. Recordemos, que la tribu Shandia, antes de ser lanzada al cielo, siempre se mostraba hostil, ante embarcaciones extranjeras. Esto haría, que quienes llegaran a Yaya, fueron eliminados, básicamente, bloqueando la ruta, del Lock Pose, de la que Yaya forma parte. Solamente, aquellos, que sean reconocidos, por los Shandians, como en su tiempo, fue Nolan, por ejemplo, podrían registrar, su Lock Pose aquí, seguir el camino, de los poneglyphs, y rescatar la información, en ellos. Pero obviamente, este plan en específico, no salió como se esperaba. La ciudad dorada, fue lanzada al cielo, y la parte restante de Yaya, se convirtió, en un nido de piratas. Además, muchos poneglyphs, fueron cambiados, de localización. Así que la ruta original, se perdió. Entonces, los descendientes, de la gran ciudad dorada, tenían una misión, extremadamente importante, para el futuro del mundo. Debían permanecer, en las ruinas de su ciudad, alejando a todo aquel, que quisiera entrar a saquearla. Pero sería una tarea ardua, pues a la vez, debían hacerse notar. Debían enviar todos los días, el mensaje, estamos aquí. Para que en el momento, en el que el heredero, de la voluntad de la D, pasara por esa región, de la gran línea, fuera capaz, de escuchar su mensaje, y así, dirigiera su curso, hacia la isla de Yaya, donde se encuentran, aquellos que registran la historia, juntos con el sonido, de la gran campana. ¿Dónde está Ghost Valley? Esta isla, llena de misterios, que fue borrada del mapa, tras la batalla, entre los piratas Rocks, y la alianza del héroe, Monkey D. Garp, y el futuro del rey de los piratas, Goldie Roger, ha despertado la curiosidad, de todos, y múltiples teorías, se han desarrollado, en torno, a qué había en esta isla, pero además, han intentado dilucidar, su localización exacta. Algunos creen, que la isla sigue ahí, en el amplio mar, y otros, han especulado, que pudo haber sido destruida, por una Buster Call, o como consecuencia, del enorme choque de poder, que hubo en ella. Personalmente, siempre he creído, que al menos, Ghost Valley está, o estaba, en la gran línea, aunque eso, no se nos ha dicho, pero hasta ahora, no tenía una idea firme, de dónde pudiera haberse ubicado, exactamente. Sin embargo, ahora que he estado leyendo, el manga de nuevo, creo que llegué a una idea, que me resulta satisfactoria, y que además de aportar, una probable ubicación, de la isla, también podría darnos, algunas pistas, sobre el siglo vacío. Lo que sabemos de Ghost Valley, es que era una isla, que probablemente, los tenryubitos frecuentaban, y también sabemos, que no era una isla, muy conocida. Esto es evidente, pues cuando Sengoku, la menciona, a los marines más jóvenes, nadie había oído hablar de ella. Probablemente, este sitio, era un secreto, para la mayoría de la gente, uno resguardado, por el gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese lugar, de la gran línea, altamente resguardado, por el gobierno, perfecto para ocultar, una isla? En realidad, ya conocemos, tres islas, con una descripción, muy similar. Símbolos del gobierno, altamente resguardados, por la marina. Estas islas son, la isla judicial, Enies Lobby, la mayor prisión del mundo, Impel Down, y la sede del poder máximo de la marina, Marineford. Las tres islas, están conectadas, por una corriente, con una inusual forma triangular, llamada corriente Tarai, a la cual, solo puede accederse, desde una de las islas, cruzando, una de las tres colosales, puertas de la justicia. Mi teoría es, que la isla, God Valley, exista o no, en la actualidad, estaba ubicada, en el centro de esa corriente. En mi opinión, antes del incidente, que ocurrió ahí, el mapa, mostraba las tres islas, más importantes del gobierno, pero además, al centro de ellas, se encontraba, God Valley. Si está ahí, eso explicaría, muchas cosas. Una, justificaría, perfectamente, el hecho, de que nadie pudiera, acceder a la isla, sin permiso del gobierno, pues para que una tripulación, pudiera llegar, tendría que hacerlo, forzosamente, entrando a la corriente, desde una de las tres, islas del gobierno. Dos, dada la alta dificultad, de entrar a ese lugar, sin autorización, obviamente, planear una invasión, sería extremadamente complicado, y eso sugeriría, que el plan de Rocks, tenía esto, como mayor limitante, y eso es lo que lo llevó, a reunir, una tripulación, extremadamente poderosa. Invadir God Valley, sería muy difícil, pues incluso llegar a la isla misma, representa un enorme reto. Y tres, muy probablemente, eso explicaría, una de las mayores incógnitas, en torno al incidente de God Valley, que es, la alianza entre Garp, y Roger. Hasta ahora, siempre hemos especulado, que ambos hicieron equipo, únicamente, debido al gran poder, que representaba, la tripulación de Rocks. Y la teoría más lógica, es que Roger, fuera quien tenía conocimiento, del plan de Rocks, y en consecuencia, buscara la ayuda de Garp. Pero, ¿por qué precisamente Garp? Bueno, si God Valley, se encuentra, en el centro de la corriente, que comunica, a Ennis Lobby, Impel Down, y Marineford, custodiada, por la marina, y el gobierno, entonces, para que Roger, pudiera detener a Rocks, necesitaría ayuda, de alguien, del gobierno mismo, para tener acceso, a ese lugar. De paso, alguien que no solo, le diera entrada, sino que le ayudara, a enfrentar a Rocks. Y si lo pensamos así, es lo más obvio del mundo, que Roger, pediría ayuda a Garp. A mi parecer, todo en esta teoría, encaja perfectamente, incluso, cuando se nos muestra, God Valley en el mapa, parecería que hay varias islas, rodeándolo. A pesar de que la forma, de estas islas, no coincide perfectamente, con las antes mencionadas, qué tal si esto, es lo que pretenden simbolizar. Pero si nos vamos más allá, tal vez todo este asunto, tiene más importancia aún. Mucha gente cree, que la Gran Línea, es una construcción artificial. Desde los Calm Belts, hasta la Red Line. Y quisiera destacar, algo en particular. Si los Calm Belts, fueran artificiales, ¿quién los creó? Piénsenlo, son regiones del mar, que flanquean a la Gran Línea, protegidas por reyes del mar, que básicamente, imposibilitan, la exploración, de la Gran Línea, si no es a través, de la River's Mountain, y la ruta de Lock Post. Si no hubiera Calm Belts, la aventura, para encontrar la isla final, Laugh Tale, no sería lo mismo. De hecho, Laugh Tale, no sería una isla final. Así que, no tiene sentido, que los mismos, que crearon el tesoro, One Piece, Joy Boy incluido, hubieran creado, los Calm Belts, los reyes del mar, los resguardan. Y quién les daría, esa orden, si no fue Poseidón. Y además, recuerdan, que Cocoro, nos menciona, que detrás, de las puertas, de la justicia, hay una región, sin viento, igual que los Calm Belts. Esto me lleva a pensar, que la corriente Tarai, y sus tres islas, Enies Lobby, Impel Down, y Marineford, fueron alguna vez, pertenecientes, al reino antiguo, y tenían, otros nombres. Y entonces, God Valley, tal vez fue, en algún momento, parte de ese reino, si no, es que el reino antiguo mismo. Tal vez se llama, God Valley, porque este fue el punto, en el que el gobierno, estableció su poder, y su condición, de dioses en el mundo, al derrocar al reino antiguo. Hay ciertas evidencias, como la arquitectura, de Marineford, que es similar a la de Wano, o la del poneglyph, que se encuentra en Impel Down, que parecen apoyar, esta teoría. De pasos, el hecho, de que sean tres islas, las que rodearan a God Valley, nos lleva, a otro concepto, el de las tres armas, ancestrales, Plutón, representando a la tierra, Poseidón al mar, y Urano al cielo. Tal vez, el hogar original, de estas tres armas ancestrales, era cada una de las islas. Impel Down, sumergido en el océano, representa al mar, y a Poseidón. En Islovi, el lugar donde siempre está despejado, representaría al cielo, y Marineford, representaría a la tierra. Las tres armas ancestrales, protegerían la entrada, a la corriente Tarai, donde se encontraría entonces, el reino antiguo. La ciudad dorada, Shandora, fue destruida, a manos de un enemigo, desconocido, hace 800 años, tratando de proteger, el poneglyph, de la campana dorada, que revela la ubicación, del arma ancestral Poseidón. Los Shandians, a diferencia de lo que pensábamos, ganaron ese conflicto, pero en el proceso, muchas vidas se perdieron. Esta pequeña cantidad, de información sin embargo, dice mucho más, de lo que parece a simple vista, y en este último video, de mensajes ocultos, de la saga de Skypiea, voy a intentar entender, qué sucedió exactamente, durante la caída de Shandora, la cual marcó el final, del siglo vacío. Para entender ese hecho, primero hay que comprender bien, la creación de los poneglyphs, y su propósito. En la actualidad, sabemos que estas misteriosas, e indestructibles estructuras, fueron creadas por artesanos, de la familia Kozuki, en el país de los samurái, Wano, por un método, aún desconocido. Su creación fue necesaria, pues en palabras de Clover, el reino antiguo, sabía que sería vencido, y necesitaba llevar, un mensaje hacia el futuro distante, para que las nuevas generaciones, pudieran conocer, sus ideales. Esto significa, que la planeación de los poneglyphs, desde su creación, hasta su distribución por el mundo, tomó algo de tiempo. Eso me hace pensar, que para cuando el poneglyph de Poseidón, llegó a Shandora, el reino antiguo, ya había sido eliminado, o bien estaba a punto de hacerlo. Y dada la ubicación del poneglyph, probablemente la campana dorada, estructura que los resguarda, fue construida en ese mismo intervalo de tiempo, así como el misterioso muro, que hace alusión a dicha campana. En el video pasado de esta serie, especulo sobre el papel, que esos artefactos tuvieron, en el plan del reino antiguo, y el por qué Shandora es tan crucial, en el plan de ese reino, así que te recomiendo, que veas ese video, antes de continuar. La tribu Shandora, tenía entonces la tarea de proteger, el inicio de la ruta de los poneglyphs, y de guiar a los futuros aventureros, a la isla Gyojin, utilizando el sonido de la gran campana. Y obviamente, para el recién creado gobierno mundial, esto era una amenaza. Así que probablemente, enviaron tropas a la gran ciudad, para destruirla por completo, así como lo hicieron con el reino antiguo. Sin embargo, ese reino no era exactamente uno débil. Sabemos que tenían armas ancestrales en su posesión, así que creo que el gobierno, no atacó con sus fuerzas al 100% en Shandora, pues estaban ya bastante agotadas. Pero los Shandians, cuya única misión, era la de proteger el poneglyphs, sí estaban preparados. Así fue como se libró probablemente la última guerra del siglo vacío, donde el gobierno fue derrotado, y la misión de proteger la campana y el poneglyphs fue exitosa. Eventualmente, el gobierno optó por prohibir el estudio de los poneglyphs, y así fue como ellos, pensaron que eliminarían la amenaza que los Shandians representaban. Pero además, yo pienso que las incontables vidas que la tribu perdió durante esa guerra, les dejaron secuelas. Cuando conocemos a los Shandians en el flashback de Nolan, ellos tenían dos características predominantes. Una, es que tenían un evidente atraso tecnológico con respecto al resto del mundo. Y dos, su cultura giraba enormemente en torno a la adoración de los dioses y el temor a ellos. Para haber sido Shandora una ciudad aliada al reino antiguo, el cual muy probablemente tenía una tecnología extremadamente futurista incluso para nuestros estándares, el estado actual de los Shandians a mí me parece que no concuerda con lo que pensaríamos que eran en el pasado. Hay dos escenas que me parece que cargan un enorme peso argumental durante el flashback de Nolan. En una de ellas, durante el capítulo 289, Nolan furioso le dice a Calgara, ¿No podría ser que sus leyes antiguas son los espíritus malignos destruyendo su villa? ¿De verdad están tan asustados de Dios? Esta frase a mi parecer muestra que en algún punto de la historia los Shandians desarrollaron un enorme temor hacia los dioses. ¿Y quiénes son aquellos que se nombren a sí mismos dioses? Los Tenryubito, los líderes del gobierno. Así que este temor podría venir de las consecuencias de la sangrienta guerra que se libró a causa del poneglyph que ellos resguardaban. A pesar de que resistieron, su ciudad creó destruida, y su civilización cayó completamente, casi al punto de la extinción me atrevería a decir. Los sobrevivientes entonces, a pesar de ser guerreros orgullosos, tal vez desarrollaron este trauma, el cual pasaron a las futuras generaciones, quienes, a pesar de no tener idea de la existencia de los Tenryubito, siguen teniendo ese miedo arraigado hacia ellos, en la forma de dioses sin rostro, a los cuales tienen que rendir cuentas. La otra escena es durante el capítulo 288. Zeto, uno de los Shandians, le pregunta a Calgara, ¿qué es progreso? Parece muy simple, pero tanto la pregunta, como la reacción de Calgara, me parecen importantes. Aunado a un temor a los dioses, existe esa otra característica de los Shandians, antes de la llegada de Nolan, la renuencia a los avances tecnológicos. Y a mi parecer, durante el siglo vacío, el reino antiguo justamente fue el símbolo de estos avances. Todo esto me lleva a pensar, que a pesar de que los Shandians, han sido fieles a su promesa todos estos años, en el fondo, los sobrevivientes del siglo vacío, guardaron cierto rencor, hacia el bando perdedor, el reino antiguo, la representación del progreso, acompañado de un miedo hacia el bando ganador, los veinte reinos, la representación del absolutismo, y crueldad de los dioses. Creo que en el futuro de la serie, volveremos a ver a Shandora, pero esta vez, veremos cómo era la ciudad durante el siglo vacío. Probablemente era una ciudad, no solamente próspera, sino avanzada tecnológicamente, muy diferente a lo que conocimos en la actualidad, y en el flashback de Nolan. Y también, veremos las circunstancias exactas de su destrucción, y cómo pasaron de la abundancia, al estado decadente, que conservan en la actualidad. Sin embargo, los Shandians, a pesar de las pérdidas de sus amigos y aliados, de su propia gente, y del sufrimiento que tendrían que atravesar, siempre se mantuvieron fieles a sus ideales, y a su misión. Siglos después de la caída de la ciudad dorada, aún y cuando los últimos guerreros Shandians, que presenciaron las atrocidades del siglo vacío, ya habían dejado este mundo, y aún que sus descendientes crecieron acarreando los temores y rencores del pasado, al punto de volverlos parte de su cultura, la llama prevaleció. Y todos los días, esta orgullosa tribu se dirigió al centro de su ciudad, para tocar la gran campana, y llevar al mundo el mensaje, estamos aquí, esperando por años y años sin fin, a aquel que llevaría el mensaje que tanto les costó proteger, hasta el fin del mundo. Aquel que en palabras del gran pirata Edward Newgate, llevará sobre sus hombros, el peso de siglos de historia, y retará al mundo entero. Vegapunk es un personaje rodeado de misterios, y un blanco frecuente en el mundo de las teorías de One Piece. Mucha gente tratamos de entender sus motivaciones, su origen, los secretos que esconde, y algunos hasta dibujan en su mente, cómo será su apariencia. Según se nos dice en el capítulo 592 del manga, durante la estancia de Frankie en el reino Karakuri, Vegapunk era una persona noble, que buscaba ayudar a la gente de su país. Es un genio, y sus ideas están siglos más allá de la ciencia actual del mundo, pero carecía de los recursos para llevar muchas de sus invenciones a cabo. Es así, como probablemente, terminó uniéndose un tiempo a la nación del Yerma, y posteriormente, se unió a la marina como su científico personal. Las dos investigaciones que más destacan de este misterioso científico son, una, la manipulación del factor de linaje, que eventualmente llevó a la creación de frutas del diablo artificiales, y la capacidad de dotar a objetos de habilidades de fruta del diablo. Y dos, el proyecto pacifista, por el cual logró la creación de armas humanas, diseñadas a partir del Shichibukai revolucionario, Bartolomeu Kuma. Obviamente, o al menos para mí es obvio, Vegapunk no es un villano como su colega César Clown, y su objetivo no es la guerra ni el poder. Pero para ser una persona pacífica y que se preocupa por el bienestar de los demás, ha creado bastantes armas de destrucción masiva. Eso me lleva a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Vegapunk? ¿Cuál es esa investigación tan importante que lo hizo perseguirla hasta sus últimas consecuencias, siendo capaz incluso de crear armas para el gobierno con el fin de continuar su proyecto? Yo creo que la clave está justamente en las dos líneas de investigación que le conocemos, las cuales, al final están relacionadas con un mismo tópico central. En primer lugar, Vegapunk está altamente interesado en el funcionamiento de los seres vivos. Él, junto con Bismock George, lograron entender los principios fundamentales de la herencia en el mundo de One Piece, al punto de descubrir, y ser capaces de manipular, lo que ellos conocen como el factor de linaje, que en nuestro mundo sería la molécula de la herencia, el DNA. George usó este conocimiento para crear un ejército de clones perfectos genéticamente para la batalla, e incluso modificar a sus propios hijos para volverlos una especie de supersoldados. Pero Vegapunk no estaba interesado en eso, él iba a algo más importante, más fundamental. Y a mi parecer, eso más importante tiene que ver con el proyecto pacifista. Entre más analizo el tema, más extraño es. Se nos dice que Vegapunk fue modificando poco a poco el cuerpo de Kuma, cambiando lentamente cada parte de su cuerpo, por una parte robótica. Este proceso fue muy paulatino, y en el intervalo entre los arcos de Shabondi y Marineford, Kuma perdió lo último que le quedaba, su humanidad. Pero a ver, ¿por qué Vegapunk hizo este proceso lentamente? Crear un cyborg no es la gran cosa en el mundo de One Piece. Frankie se volvió a sí mismo uno, utilizando chatarra de un barco abandonado. ¿Por qué entonces Vegapunk se tomó su tiempo y fue sustituyendo parte por parte? Aquí es donde entra mi teoría. Gracias al factor de linaje, Vegapunk entendió cómo funciona la vida, cómo se heredan las características genéticas, e incluso cómo crear seres vivos artificialmente. Pero lo que en realidad quería saber Vegapunk, es el origen de la conciencia humana. Una pregunta que en el mundo real ha sido ampliamente investigada, pero que aún no tiene una respuesta clara. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es estar vivo? ¿Nuestro cerebro solo es un conjunto de neuronas, reacciones bioquímicas e impulsos eléctricos? ¿O hay algo más ahí que aún no conocemos? ¿Dónde está el origen del pensamiento humano? Esa es, creo yo, la respuesta que Vegapunk quiere encontrar. Por eso es que fue modificando a Kuma lentamente. Su propósito no era el de convertirlo en un arma, aunque a ojos de la marina de eso se trataba el proyecto. En cambio, Vegapunk quería saber qué tanto podía modificar a Kuma, manteniendo la esencia del Shichibukai, sus emociones y recuerdos. Así fue como poco a poco comenzó a reemplazar sus partes orgánicas por metal. Quería encontrar ese momento justo, ese punto, esa barrera que divide a los seres vivos de la materia inorgánica. Y en el mundo de One Piece, esto es mucho más difícil que en la realidad. Porque en el mundo de One Piece, tenemos frutas del diablo Zoan, que al ser trasladadas a un objeto le dan conciencia y personalidad. Frutas para mesia que pueden reanimar cadáveres usando sombras, o que pueden transferir partes de almas a objetos confiriéndoles vida. Así que, la línea entre lo orgánico y lo inorgánico no es tan sencilla en One Piece. Y Vegapunk sabe esto. En mi opinión entonces, su meta de vida es entender el alma. Como el espíritu y el cuerpo físico se conjuntan para dar paso al milagro más atesorado a lo largo de la historia, la vida, y así entender su origen y su propósito en el universo. Al ser el científico más prominente del mundo de One Piece, no puedo evitar pensar que sus acciones son llevadas únicamente por una enorme curiosidad, un afán de descubrimiento y de saber. Y de entre los dos misterios más grandes de la ciencia real, el origen del universo y el origen de la vida, creo que Vegapunk está tras este último. Aunque quién sabe, tal vez a estas alturas, él ya tiene un entendimiento completo del tema, y justamente a través de él, es que se crearán las armas que motivaron en última instancia la abolición del sistema de los Shichibukai. Hasta aquí la mini teoría de hoy. Para complementar el video, les pedí que me hicieran preguntas y expusieran sus teorías sobre Vegapunk. Muchas gracias por su participación, y a continuación voy a discutir algunas de ellas. Pan con queso pregunta, ¿Vegapunk es originario de la luna? Yo sinceramente no creo que él venga de la luna tal cual. Es decir, que haya nacido ahí, o que la haya visitado en el pasado. Pero dada la similitud de la tecnología de la isla Karakuri, y de las ruinas de Birka en la luna, yo pensaría que al menos hay una conexión. Tal vez los ancestros de Vegapunk vengan de la luna, o simplemente él estudiara algunos autómatas y tecnología lunar, que cayó a la tierra por uno u otro medio. De hecho, si pensamos que Vegapunk sabe que había vida en la luna, que bajó a la tierra, su afán por entender el origen de la vida se volvería aún más interesante. Manuel Genaro Alejandro Aguilar Martínez dice, ¿Qué opina sobre la teoría de que Vegapunk es padre de Frankie? Supongo que la teoría viene de la afinidad que ambos tienen por la tecnología, y el hecho de que Frankie fue enviado por Kuma a la isla Karakuri. Ciertamente hay una conexión entre ellos, pero en la saga de Water 7 se nos dice varias veces, que los padres de Frankie eran piratas, y según hemos visto, Vegapunk jamás fue un pirata. Así que no sé, podría ser que en algún momento lo fue, y que sí sea el padre de Frankie, pero yo no lo considero muy probable personalmente. Lea Simseyer dice, ¿Te daría una pista Vegapunk revolucionario en el CP0? Creo que muchos tienen la idea de que Vegapunk es un revolucionario, por su interacción con Kuma. Y a pesar de que esta teoría es bastante probable, yo en particular, como expuse en la teoría de este video, pienso que las motivaciones de Vegapunk son otras. Como científico, creo que está más enfocado en el saber que en las cuestiones políticas del mundo, y por tanto, no veo por qué habría de unirse al movimiento revolucionario, y por añadidura, obviamente no creo que forme parte del CP0, pero claro, todo es posible. José Fernando Espitia Gómez dice, Vegapunk fue quien modificó el cuerpo de Teach, lo que le permite tener dos frutas del diablo. Esta es otra teoría popular, y una que podría tener sentido, dado que hasta el momento solamente Teach ha sido capaz de lograr esto, y Vegapunk es justamente el genio en la tecnología de frutas del diablo. Pero en lo personal, yo creo que preferiría que Teach haya logrado esto por una habilidad innata, propia de él, y no por modificación genética, pero de nuevo, es algo probable y no tengo forma de refutarlo. Franco Espinolo Pierini dice, a estas alturas de la serie, ¿qué papel puede desempeñar Vegapunk? Personalmente creo que será un gran personaje de exposición, es decir, Vegapunk tiene muchas cosas que nos podría contar, desde cómo funcionan las frutas del diablo, hasta el origen de la vida en el universo, o cosas más terrenales como las motivaciones de Kuma. No estoy seguro qué papel tendrá en el espectro moral del arco, en el que aparezca, pero definitivamente, cada palabra que salga de su boca, dará para muchos videos de discusión y teorías. José G dice, ¿Crees que Vegapunk, al saber el funcionamiento de la Sakuma no Mi, pueda ser capaz de, junto a Chopper o Marco, revertir el efecto de las Smiles? Respecto a eso, mi teoría favorita, que va acorde con mi idea, de que las Smiles tienen almas de animales, es que va a ser Brook, y no Chopper, quien cure a los habitantes de Ebisu, y a los Pleasures a través de una canción. En mi mente, es un momento muy emotivo, y me gustaría que sucediera de esa forma. O P750 dice, ¿Vegapunk es inmortal? Y no, yo no creo que sea inmortal, ni tampoco que venga del futuro, o algo por el estilo. Me parece que este personaje, está muy basado en Leonardo da Vinci, y otras grandes mentes adelantadas a su época, cuyo misticismo, no va más allá de su propio intelecto. Personalmente, no me gustaría que el genio de Vegapunk, tuviera algún tipo de truco conveniente, en cambio, me gustaría que simplemente, fuera un gran genio, nacido como todos, en la época actual. Seguramente entraste en este video y dijiste, ese título es claramente clickbait. Y sí, también lo noté cuando lo escribí, pero déjame explicarme. Realmente creo que es probable que el lugar, en el que Laugh Tale se ubica, ya nos fue revelado, pero no estoy seguro, si esto fue intencional, por parte de Oda o no. Verás, si juntamos la información disponible del manga, pero también algunos detalles extra del anime, queda más que claro, el sitio donde está la mítica isla Laugh Tale. Sin lugar a dudas, ni interpretaciones. Así que si te interesa escuchar mi argumento, continúa viendo este video, no va a haber spoilers del manga, así que si vas al corriente con el anime, no tendrás problema alguno. Quiero empezar trayendo a la discusión el mapa de la gran línea. En el manga vemos por primera vez un mapa completo, podría decirse, de la gran línea en el capítulo 105, cuando Crocus nos explica sobre la isla final, al inicio de la gran línea. Y en este momento, podría parecer que solo es una representación, sin mucho simbolismo ni importancia, pero resulta que este mismo mapa, con precisión del 100%, vuelve a aparecer múltiples veces en la historia. Volvemos a verlo en el capítulo 498, en el arco de Shabondi, cuando Shaki nos explica que, sin importar la ruta que se tome, todos tienen que pasar por Shabondi eventualmente. Y si comparamos ambos mapas, veremos que la distribución de las islas, la forma de la red line, todo, absolutamente todo, concuerda. Y en este momento, quiero centrar la atención al final del mapa, en ese pequeño punto que está, después de todas las demás islas. Ese, de acuerdo con el contexto de la explicación de Crocus, sería Laftail, o al menos, así lo parece. El mismo mapa volvemos a verlo en el capítulo 820, durante el arco de Sou, y esta vez, Nami habla sobre su conversación con Crocus, y ese último punto se nos vuelve a mostrar, pero ahora no es un punto, es una cruz. Dada la conversación entre Inuarashi y Nami, la interpretación de esa isla podría ser que es Laftail, pero también, Inuarashi hace referencia a la isla previa, la cual ahora sabemos se llama Road Star, y entonces existía la pregunta, ¿qué interpretación es la correcta? ¿Ese punto final es Laftail o es Road Star? La última vez que volvimos a ver el mapa, fue en el capítulo 966 del manga, uno de los capítulos más importantes de la historia de One Piece. Esta vez, escuchamos del mismo Roger, cómo ellos llegaron a Road Star, y no pudieron proseguir, y vemos de nuevo esa X. En un video de hace tiempo, yo especulaba sobre que en realidad, la X representaba a Road Star, y la ubicación real de Laftail seguía siendo un misterio, pero ahora han cambiado las cosas. A pesar de que el manga no nos ha revelado nada nuevo, el anime sí que lo hizo, en el episodio 966, que nos marca los mismos eventos del capítulo del mismo número en el manga. Veamos cómo nos ilustra este icónico mapa el anime. Noten cómo aquí, sí se nos señala explícitamente a la isla Road Star, y en una escena posterior, se muestra la localización de Laftail en la X, tal como en los mapas previos del manga. Es por esto, que ahora creo que la isla final Laftail está justo en ese lugar, y sí podemos ver que hay un punto ahí, que es una isla ordinaria, que se encuentra en el mar como todas las demás. Quiero notar un detalle especial antes de continuar, y ese, es que hay una pequeña diferencia en el mapa de Laftail, dependiendo de la persona que narra la historia. Es un detalle menor, pero me parece muy interesante y nada coincidental. Cuando los personajes que no saben en realidad, dónde está físicamente la isla, y hablan de ella como Inuarashi, Nami o Roger en el momento que platicó con Barba Blanca y Oden, el mapa que se nos muestra, nos enseña una cruz en donde debería estar la isla final, pero sin mostrar la isla exactamente. Pero cuando Crocus habla de Laftail, siendo una persona que sí estuvo ahí ya, o Shaki, la cual probablemente supo todo a través de Rayleigh, ya no se nos muestra una cruz, sino un punto pequeño, una isla propiamente. En mi opinión, esto no es coincidencia, sino que realmente simboliza la imagen mental y establece la diferencia entre los que saben exactamente qué es y dónde está Laftail, y quienes solamente especulan sobre la isla, teniendo la noción de que está al final de la gran línea. Eso quiere decir que Laftail es exactamente ese pequeño punto, y hasta ahí, pasando Roadstar, no parece estar en el fondo marino, no parece estar en algún satélite del espacio, solo está ahí, como una isla cualquiera, al final de la gran línea como se nos prometió. Eso me lleva a pensar, entonces por qué nadie ha podido llegar antes, qué clase de obstáculos le esperan a aquellos que decidan seguir su rumbo pasada la isla Roadstar. En el pasado, yo especulé que podía ser que la mística isla final estuviera en un satélite en el espacio, pues así había una muy buena razón para que nadie más pudiera llegar, si no tenía el conocimiento apropiado, pero ahora eso parece ya imposible. Otros especulaban que la isla estaba en el fondo del mar, pero por la imagen en el mapa no parece ser así, ni tampoco está bajo la Reverse Mountain. Así que descartando todas esas teorías, ¿qué es lo que hace tan difícil llegar a Laftail? Sinceramente por el momento, no tengo una idea suficientemente buena para compartir, pero ante esta nueva evidencia, quiero dejar una pequeña teoría extra. Noten como hay tres islas antes de Roadstar, pero solamente dos conectan con ella. Ahora, quiero llamar la atención de otro dato del cual he hablado en el pasado, el mapa supuestamente oficial de la revista Rurubu. En ese video pasado, yo dije que no podía tomarse este mapa como una verdad canónica al 100%, y lo sigo pensando, pero creo que la ubicación de esas tres islas finales, bien podría estar representada en este mapa, y probablemente el mapa de Rurubu si esté en lo correcto. Al final tenemos a Wano, a Elbaf y a Hachinosu más o menos a la misma altura, entonces lo que se me ocurre ahora es, que las dos islas que conectan a Roadstar, son justamente Wano y Elbaf, mientras que la isla, que es un callejón sin salida en la ruta de Lockpost, es la isla de los piratas Hachinosu. ¿No creen que tendría mucho sentido, que justamente esa isla, sea un sitio de reunión de piratas extremadamente poderosos, dado que es uno de los puntos finales de la ruta de Lockpost? Y además, considerando que Wano es un país aislado, y Elbaf no creo que sea precisamente, una nación hospitalaria ante invasores, me haría mucho sentido, que los piratas más fuertes, se establecieran en esa isla, mientras piensan en un plan para poder continuar su aventura. Tal vez, así fue, como se formó la tripulación de los piratas Rocks, la cual recuerden, se dio en Hachinosu. Si esto es verdad, querría decir que veremos a los Mugiwara llegar a Roadstar, después del final del arco de Wano, es decir, lo que sigue, es un arco de transición de Roadstar. Tal vez después de la derrota de Kaido, y que el clan Kozuki retome el control del país, Nami notará que las tres agujas de Lockpost apuntan al mismo lugar, y entonces, podremos conocer esta misteriosa isla previa a la isla final. Quiero decir para terminar que estoy consciente de que toda esa idea depende de que el equipo de animación de Toei, haya interpretado el mapa de la gran línea correctamente, o mejor aún, lo haya confirmado con Oda. Pero yo realmente creo, que con todo el esfuerzo que han estado poniendo para traernos unos capítulos excelentemente animados, y con un ritmo estupendo, también han puesto extrema atención a los detalles, y por tanto, la isla Roadstar, y a su vez, Laugh Tale, ya nos ha sido revelada. Y un último pequeño detalle, ¿notaron que en el capítulo 968 del anime, donde Roger llega a Laugh Tale, nos muestran el sol brillando? Esto quiere decir que en efecto, uno puede ver el cielo desde esa isla, una pista muy pequeña, pero vaya, antes de ese capítulo, ni eso sabíamos. Ahora sí, termino este video, espero que te haya gustado. ¿Crees que ya podemos tomar la localización exacta de la isla final como confirmada, o aún debemos esperar más a ver qué sucede? En particular, yo no diría que ya se asegure en un 100%, pero sin duda la balanza se inclina hacia ese lado, de acuerdo con la evidencia. Déjame todas las opiniones y teorías en los comentarios, y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Nos vemos en el próximo video. La capacidad de Barba Negra de albergar en su cuerpo dos habilidades diferentes de Frutas del Diablo, es de los temas más discutidos de todo One Piece, y de los que más han generado teorías. Algunos creen que él puede hacer esto debido a su raza o clan, ya sea porque es un D, algunos creen que es de la tribu de los Tres Ojos, yo mismo en un video pasado especulé que podía tener que ver con Ashura, te dejaré el video en la descripción si quieres revisarlo. Otros piensan que Barba Negra fue un experimento de Vegapunk, o alguien similar. Algunos creen que una fruta Zoan, con el tema de la Trinidad, como la del Cerbero o la del Hipopótamo y sus tres estómagos, son las responsables. Y por supuesto, cómo no mencionar la teoría de los Tres Hermanos, la que creo que es más popular de todas. Personalmente, incluyendo mi propia teoría pasada, nunca he estado satisfecho con ninguna de estas explicaciones, por lo que siempre he seguido buscando una explicación lógica, pero sobre todo, simple, que unifique toda la evidencia en una sola teoría, y creo que al fin he dado con ella. Así que quédate hasta el final, porque a continuación expondré mi teoría definitiva sobre el por qué Barba Negra puede controlar dos habilidades de fruta del diablo, y de paso responderé otra incógnita, como hizo Teach, para robar la habilidad de la Gura Gura no Mi del cuerpo de Edward Newgate, Barba Blanca. Antes de exponer la teoría, quiero repasar toda la evidencia disponible en torno a este tema, pues es crucial para explicarla. Número 1. Una persona ordinaria no puede consumir dos frutas. Este punto es muy importante. En el arco de Enies Lobby, capítulo 385 del manga, Blueno nos explica que el equipo de científicos de la Gran Línea descubrió que si una persona come dos frutas del diablo, su cuerpo explota. Esto se nos presenta como un hecho, no un rumor. Aunado a esto, en el capítulo 594, tras la guerra de Marineford, un miembro del Gorosei nos asegura que Teach es el único ser registrado en la historia que ha sido capaz de controlar dos habilidades de fruta. Por lo tanto, es seguro asumir que solamente Teach y nadie más ha logrado esta hazaña en el pasado, al menos en el pasado reciente. Número 2. Las frutas del diablo se reciclan en otras frutas ordinarias al morir su usuario. Previo al capítulo 676 del arco de Pon Hazard, era incierto el cómo se originan las frutas del diablo. Pero en este capítulo, presenciamos cómo el arma Shinokuni, que no es más que un material venenoso, que comió, entre comillas, la sala sala no mimo de lo ajolote, explotó, y al hacerlo, podría decirse que murió e inmediatamente la fruta se recicló en una manzana que había en las cercanías. Este punto es crucial y más adelante explicaré por qué. Número 3. La estructura atípica del cuerpo de Marshall D. Teach. Han sido dos veces las que nos han sugerido que Teach tiene algo extraño en sí mismo, y esto ha sido vinculado en la mayoría de las teorías a su habilidad anormal. El primer evento fue el ya conocido Son Ellos del Arco de Yaya, capítulo 225 del manga. Luffy y Zoro afirman a Nami que Barba Negra no es un él, son ellos. La segunda vez fue durante la guerra de Marineford, cuando Teach obtiene la Gura Gura no Mi. Marco enfatiza que la estructura del cuerpo del pirata es extraña y que todos en la tripulación lo saben. De aquí concluimos no solo que hay algo raro en Barba Negra, sino que es algo que no es tan difícil de percibir. Número 4. Las múltiples referencias al número 3. La mayoría de las teorías especulan alrededor del número 3, prediciendo una tercera habilidad de fruta asimilada por Barba Negra. Tres son los cráneos de su Yoli Roger. Carga tres pistolas. Tres son los tipos principales de fruta del diablo. Número 5. Un usuario poderoso de Haki puede modificar permanentemente un objeto, el cual se mantiene emitiendo Haki como es el caso de las espadas negras. En el capítulo 955, cuando Zoro adquiere la espada Enma, Hitetsu nos menciona que una espada negra se forma a través de su interacción y uso constante con un espadachín poderoso. Este dato parece desconectado, pero hará sentido más adelante. Una teoría ideal debe integrar estos conceptos de forma orgánica y natural, que no solo se sienta posible, sino fácil de entender, y sobre todo, a tono con la temática de One Piece. Ahora, voy a responder algunas preguntas que surgen de los conceptos anteriores, y al final, todas esas respuestas conjuntarán la teoría. ¿En qué momento se considera que una persona muere? Tanto en la vida real como en One Piece, puedo imaginar la muerte no es instantánea. Hay dos tipos de muerte desde el punto de vista clínico, muerte cerebral, que el cerebro deja de funcionar, y muerte cardiopulmonar, donde el corazón deja de latir y la resucitación es imposible. Pero tras la muerte cardiopulmonar, que es a la que normalmente se alude en la ficción, las células y tejidos no mueren inmediatamente. En su lugar, la falta de nutrientes y oxígeno debida al cese de irrigación sanguínea, son las que tras un periodo corto de tiempo, llevan a la eventual muerte de la totalidad de las células del cuerpo. Esto es importante por lo siguiente, en la escena donde Barba Negra extrae por un método desconocido la habilidad de Barba Blanca, lo hace rápidamente después de la muerte del Yonko. Pero eso es lo importante, después. Como vimos con Shinokuni en Punk Hazard, tan pronto el usuario muere, su fruta se recicla, inmediatamente. Entonces, ¿por qué el cuerpo de Barba Blanca retuvo la habilidad tras su muerte? Mi explicación es que como el proceso de muerte celular completa es más largo, mientras haya células vivas en el cuerpo, la habilidad de fruta permanece ahí. Esa ventana de tiempo posibilitó a Barba Negra obtener la Gura Gura no Mi. El caso de Smiley es diferente, porque era una sustancia venenosa y no un ser vivo. Al explotar, la muerte entre comillas fue inmediata. Sin esta explicación, la escena de Barba Negra no tiene sentido, pues tras la muerte cardiopulmonar de Barba Blanca al final del capítulo 576, el cuerpo del pirata ya no tendría la habilidad dentro de él. Y esto deriva en algo importante. ¿Qué pasaría si alguien mantuviera una parte del cuerpo de Barba Blanca con vida, por ejemplo? ¿Un órgano, un tejido o un cultivo de sus células? En mi opinión, la habilidad de fruta permanecería en esa muestra. Recuerdan que Kuma, después de haber sido modificado y volverse un pacifista completo, mantuvo su habilidad de fruta, la Nikyu Nikyu no Mi, esto es fácilmente explicable, ya que el cuerpo de Kuma mantenía partes orgánicas, pues hemos visto que los pacifistas sangran. Mantengamos estos datos en mente, porque ahora viene la explicación del cuerpo de Barba Negra. Paul Toricres en uno de mis videos expuso una teoría interesante sobre el cuerpo atípico de Teach y esa es el quimerismo. Un quimerismo en la vida real se refiere a un caso en el que dos cigotos diferentes, cada uno con un genoma distinto, se unen y en el desarrollo embrionario el producto final tiene células de dos orígenes diferentes. Esto puede darse de forma natural si los dos cigotos son fecundados para dar gemelos no idénticos, pero en vez de formar dos individuos forman uno solo. Como explicación de Barba Negra, la idea iría así, si Barba Negra es una quimera de tres células diferentes, podría ser que eso le da la capacidad de tener tres frutas. Esta no es mi teoría, pues presenta un problema, aunque sean tipos celulares distintos, sería una sola conciencia, no tres, no tres personalidades necesariamente, no tres almas, solo una. De la escena de Marco y de la de Luffy y Zoro, sabemos que lo que sea que sucede en el cuerpo de Barba Negra es perceptible, probablemente a través de Haki de observación, incluso a niveles no entrenados, en los que más bien es una especie de instinto. Ahora sí, vamos a juntar las cosas. ¿Qué pasaría si una persona recibe un trasplante de órganos de alguien cuyo Haki es tan elevado que, digamos, modificó permanentemente su cuerpo así como las espadas negras? Bueno, obtendríamos un individuo que tiene células de otro ser vivo, pero que además tiene, de una forma u otra, dos presencias. ¿Por qué un individuo con Haki sentiría la presencia tanto del receptor del trasplante pero también la del donador a través del órgano? Y esa justamente es mi teoría. Barba Negra recibió uno o posiblemente dos trasplantes de órganos y esos trasplantes mantienen la presencia de los donantes. Seguramente ahora crees que la teoría va hacia pensar que esto fue parte de un experimento, pero no es así. Creo que los trasplantes se hicieron para salvar la vida de Barba Negra, probablemente sus dos padres o las ya discutidas previamente por la comunidad hermanas de Barba Negra, familiares, seres queridos que para salvar la vida de Teach dieron su propia vida. Todos los Mugiwara tienen un pasado donde alguien querido perdió su vida por ellos y en gran parte de los casos les heredó su voluntad. Entonces creo que este fue el caso, un caso de voluntad heredada pero un poco torcido. Sí, hubo personas que tal vez amaron a Teach y murieron por él pero su voluntad era la de ser el rey del mundo. Eso fue lo que heredó Teach y estas personas viven entre comillas en él, no como una personalidad extra, simplemente como órganos que le salvaron la vida en algún momento del pasado y que ahora le permiten a Teach controlar más de una fruta del diablo. Y creo que esta acción no fue intencional, es decir, no creo que nadie en la historia tal vez salvo Vegapunk recientemente sepa que un trasplante puede generar ese efecto y no creo que cualquier órgano trasplantado tenga esa capacidad, creo que es necesario que el individuo donador haya tenido una cantidad descomunal de hacky comparable a la de los espadachines que logran crear espadas negras pero tal vez también comparable a otro tipo de voluntad como la que tuvo Rush al momento de salvar la vida de Ace en su vientre es por eso que creo que el pasado de Teach no es uno lleno de dolor y experimentación sino uno de felicidad que se convirtió en dolor tras algún evento trágico entonces para recapitular Teach recibió en el pasado uno tal vez dos trasplantes de órganos y por un mecanismo que discutiré más adelante esto le permite controlar habilidades extra de fruta del diablo estos trasplantes emanan hacky de los donadores y eso es lo que Marco Luffy Zoro y el resto de la tripulación de barba blanca percibían como una anomalía en el cuerpo de Teach ahora vamos a otro punto interesante ¿cómo logró Teach obtener la gura gura no mi del cuerpo de barba blanca? la respuesta es muy simple una vez que se piensa si las células vivientes pueden retener habilidades de fruta la forma de pasarlas es una transfusión de sangre lo que hizo Teach fue extraer algo de sangre de barba blanca e inyectársela a sí mismo tal vez pienses no sería más fácil que hubiera mordido una parte de barba blanca y ya si lo que necesitaba eran células y yo contestaría con otra pregunta ¿qué tal si barba negra lo hace y la habilidad se transfiere por error a sus células propias y no a las del trasplante las que ya poseen la yami yami no mi y la respuesta es que explotaría inmediatamente el proceso debe ser delicado barba negra tendría que asegurarse que la habilidad se transfiriera a sus órganos donados y por esto fue que la transfusión es importante al inyectar la sangre a su torrente o mejor aún directamente en el órgano la probabilidad de éxito se incrementa pero por supuesto yo creo que barba negra no estaba seguro de tener éxito imagino que la idea se le ocurrió porque él mismo sintió la presencia del haki extra viniendo desde dentro de él y comenzó a especular sobre la posibilidad de asimilar más de una fruta no solo eso tal vez su adición a los chichibukai no fue con el único propósito de entrar a impel down sino además de acceder a las investigaciones de vegapunk y tratar de confirmar su hipótesis una vez que tuvo la evidencia científica suficiente ganó la confianza para llevar a cabo el procedimiento pero falta una parte importante la yami yami no mi porque algo es cierto si barba negra se inyectaba la sangre de barba blanca corría el riesgo de explotar lo que tendría que hacer en mi opinión es usar la yami yami no mi para anular esa habilidad hasta que llegara al destino correcto y entonces sí liberar la técnica entonces no es tan fácil tener dos habilidades ¿verdad? se necesita un órgano trasplantado que ese órgano venga de alguien con haki elevado y encima tener la yami yami no mi para poder supervisar finamente el proceso de transfusión y además tener todo el conocimiento para saber que esto es siquiera posible y aunque suena complicada la teoría al final en realidad Oda solo tiene que mostrarnos un pasado triste en el que suceden los trasplantes que Vegapunk nos explique la habilidad de las células individuales para retener las habilidades de fruta cosa que él seguro aprendió con el proyecto pacifista y además que nos revele que el mecanismo por el que el poder fue transferido en Marineford fue una pequeña transfusión ahora hay un punto adicional a discutir si se necesita una transfusión entonces los tipos de sangre no deberían ser compatibles y bueno barba blanca es tipo F y adivinen que Teach también un punto en contra aquí sería que Shiryu es tipo X y ahora tiene la habilidad de fruta de Absalom que era tipo F pero claro el proceso de obtención de la habilidad en ese caso pudo haber sido ligeramente distinto One Piece es una historia de piratas tiene su buena dosis de peleas impresionantes momentos emotivos y personajes memorables pero a mi parecer lo que hace a One Piece único de entre todos los demás mangas y animes shonen no son los conceptos que antes mencioné sino todo el misterio que hay detrás en el mundo esperando a ser resuelto Oda básicamente hizo una recopilación de las teorías conspirativas y mitos más enigmáticos del mundo real y los incorporó en su obra la ciudad perdida del dorado tiene su aparición en la saga de Skypie la búsqueda del reino perdido de Atlantis parece haber inspirado a Laftale el gobierno ocultando información al mundo experimentación humana financiada por el mismo gobierno la existencia de vida en el espacio sin duda uno puede hacer una gran lista de todas las teorías conspirativas que Oda recopiló brillantemente en su obra pero a mi parecer hay un tipo de teoría que ha brillado por su ausencia en la historia de One Piece o más bien aún no se nos ha revelado del todo pero definitivamente se nos han dado pistas al respecto y me refiero a las teorías conspirativas del tipo de los Illuminati las organizaciones religiosas cultos y sectas extremadamente poderosas que controlan al mundo entero desde las sombras hasta el momento Oda no ha introducido el concepto de la religión como una institución organizada en el mundo de One Piece a pesar de que vaya que nos ha dado pistas de que debe existir al menos una institución religiosa en el mundo y claro hemos visto como en Skypiea y en la isla Yoyin se refieren a sus dirigentes como dioses y que otras civilizaciones como la de los gigantes de Elbaf tienen la creencia en su propio dios que lleva el nombre de su isla pero en mi opinión la religión más interesante de todas es la que parece ser el equivalente al cristianismo del mundo de One Piece ya hemos visto diversos personajes que llevan vestimenta de monjas por ejemplo está el caso de Miss Monday en el arco de Whiskey Peak madre Carmel en el flashback de la infancia de Big Mom incluso una mujer desconocida aparece rezando a dios en el capítulo 550 antes del inicio de la guerra de Marineford estas apariciones nos hacen ver que muy probablemente estos personajes no son solo creyentes sino que pertenecen a una organización a una institución religiosa y en este momento es pertinente hacer notar el símbolo de la cruz en One Piece el cual ha aparecido a lo largo de toda la historia en múltiples momentos diferentes lo pudimos ver en tumbas en Arabasta en el capítulo 161 vimos a Chopper y a Usopp cargando esa cruz como protección contra los espíritus en Thriller Bark numerosas veces la misma cruz está presente en la tumba de los piratas Rumbar al final de esa misma saga el símbolo aparece también en la vestimenta de Ors y curiosamente también en las camisetas de los hermanos Karibou y Koribou la famosa espada de Mihawk la Coctoyoru tiene la empuñadura con una forma que hace que la espada se vea muy similar a esta cruz además la cruz es un elemento que forma parte del ya emblemático y misterioso emblema familiar del clan Kozuki de Wano pero tal vez la aparición más intrigante de ese símbolo es en el capítulo 906 del manga en la primera aparición de Im como parte de la decoración del lugar en el que está ubicado el sombrero de paja gigante y ni qué decir sobre Bartolomeo Kuma que todo el tiempo carga un libro que claramente hace alusión a la biblia todas estas pistas me hacen ver que esta religión cuyo símbolo es la cruz es la más aceptada en el mundo ya que llega a gobierno piratas y civiles por igual sin embargo me parece muy extraño que hasta el momento jamás se nos haya dicho absolutamente nada de esta institución religiosa no nos han mostrado sus líderes su jerarquía sus costumbres nada solo pistas aquí y allá y claro cabría la posibilidad de que la religión estuviera descentralizada es decir que no tenga un líder en específico pero yo creo que esto no es verdad y de hecho si hay una organización que representa a esta creencia sin embargo es difícil especular sobre cuál sería el objetivo de esta organización y si serán aliados o enemigos y esto lo digo pues sí el gobierno mundial podría estar involucrado pero también la religión es practicada por piratas incluso la cruz forma parte del símbolo mismo del clan Kozuki claramente aliados de los Mugiwara en el presente y posiblemente en el pasado del clan de la D y tal vez de Joy Boy entonces si esta organización religiosa existe ¿qué podemos esperar de ella? antes de tratar de especular sobre eso quiero traer a la conversación a un personaje que hasta ahora ha pasado muy desapercibido pero que creo que será importantísimo en el futuro de la historia y ese es Karibou en el capítulo 600 en el regreso a Shabondi vemos como este personaje y su hermano tienen como costumbre hacer sacrificios humanos bastante sangrientos aparentemente dirigidos a un dios y por supuesto la cruz en su vestimenta sugiere que estos rituales están relacionados a esta organización religiosa desconocida pero más importante el mismo Karibou nos señala en el capítulo 652 que tiene la intención de agradar a cierta persona y en mi opinión esta persona podría ser un líder religioso tal vez el primer líder de la religión de la cruz por llamarla de alguna manera en la historia de las portadas de Karibou vemos que él y su hermano tenían una abuela que les decía que siempre debían estar juntos tal vez esta abuela profesaba esa misma religión o incluso formaba parte activa de la institución al estilo de Madre Carmel y si suponemos que tanto Miss Friday como Madre Carmel y la abuela de Karibou y Koribou pertenecieron a la misma institución religiosa entonces estamos hablando de una organización que va más allá de la justicia de marines y piratas Miss Friday pertenecía a Baroque Works Madre Carmel estaba relacionada con el gobierno mundial y el Cipicero esta secta si podría llamársele así entonces probablemente tiene raíces en todo el mundo y podría controlar más cosas de las que hemos creído hasta este momento y por supuesto tal vez por encima de todo está Im sabemos que este personaje es desconocido para la mayoría y solo unas pocas personas incluyendo Algorosei un sirviente de identidad desconocida y probablemente Doflamingo saben de su existencia a pesar de que no creo que las personas que profesan la religión en todo el mundo como Caribou o Madre Carmel supieran de la existencia de Im los líderes religiosos de los estratos jerárquicos más altos sí que podrían saber de él y en ese caso ¿quién sería Im? ¿sería su dios? no lo creo pero lo que sí creo que podría ser es que para esa secta religiosa Im es considerado el mayor profeta si esto es verdad la religión de la cruz está entonces por encima de la marina y de los mismos Tenryubito quienes como ya hemos visto se consideran a sí mismos dioses así que no me parecería lógico que ellos a su vez tuvieran un dios y en ese caso se crea una dinámica interesante tanto la marina como los nobles están siendo manipulados por un poder más grande sin siquiera tener idea la cuestión es si esta organización religiosa tiene este nivel de poder secreto y básicamente controla al gobierno mundial mismo e incluso controla más allá del propio gobierno ¿por qué su símbolo forma parte del emblema Kozuki? en mi opinión y de hecho en la opinión de muchas personas en algún momento de la historia y probablemente esto fuera en el siglo vacío hubo un intento de pacificación del mundo entero entonces como símbolo de esta unión entre individuos de todas las razas y creencias se creó el emblema del clan Kozuki eso implicaría que dicho emblema fue creado a partir de los símbolos de todas las religiones de ese tiempo como un gesto de unión y paz yo alcanzo a distinguir cuatro elementos por separado la cruz el ave la flor y el círculo rodeado de ocho círculos más pequeños el hecho de que los demás símbolos no sean vistos en la actualidad significaría que la religión de la cruz o más probablemente una facción de ella no accedió a entrar en el pacto y claro si ellos controlan ahora el mundo entero es indicador de que fueron quienes orquestaron la destrucción del reino antiguo y la creación del gobierno mundial pero como dije antes hasta la fecha jamás se nos ha mostrado explícitamente que exista esta institución religiosa o que esté centralizada no hemos visto un vaticano explícitamente dicho si bien podríamos argumentar que éste es representado por marilloa tampoco nos han presentado una figura líder como el papa pero otra vez ésta podría ser him ni a la marina ni al gobierno se les ha visto jamás actuar con intenciones de índole religiosa tal vez excepto una sola vez y esa es cuando el gorosei estaba ante la presencia del mismísimo him así que para concretar mi teoría la resumo de la manera siguiente antes existían múltiples religiones pero durante el siglo vacío una de ellas la que usa la cruz como su símbolo obtuvo la supremacía en el mundo y logró la erradicación de las demás sin embargo ésta actúa controlándolo todo desde las sombras ni los marines ni los mismos tenriubito conocen de esta organización tal vez la religión sea profesada en todo el mundo pero el poder que en realidad posee y su rol en el orden mundial es desconocido hasta para los marines de más alto rango incluso tal vez también era desconocido para los 20 reyes fundadores el clan Kozuki posiblemente simboliza el ideal contrario es decir la unificación de todas las razas y religiones en vez del establecimiento de una sola la religión de la cruz ejerce su control tanto a través de piratas como de civiles agentes del gobierno y marines de forma que tiene casi el control absoluto del mundo y por supuesto detrás de todas las acciones y todas las subdivisiones de esta secta está aquel que se sienta en el trono vacío Im esto implica que no será el gobierno propiamente sino esta organización el enemigo final de la historia de One Piece incluso probablemente cuando la marina descubra quienes eran sus verdaderos jefes todo este tiempo se unan a la causa de los piratas y los revolucionarios y la abolición del gobierno mundial creo que este tema aún da mucho más de que hablar pero dejaré hasta aquí el video ¿qué opinas tú? ¿crees que existe esta conspiración al estilo de los illuminati en One Piece? ¿tienes alguna otra teoría interesante? déjame todas tus opiniones en los comentarios dale like al video si te gustó y suscríbete al canal para más teorías de One Piece 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 de One Piece